Este lujoso hotel, ubicado a solo 15 minutos en coche de la calle Seek Zayed y del Dubai World Trade Center, ofrece una piscina en la fotea y un gimnasio. Todos los alojamientos tienen aire acondicionado, cocina y lavadora. Los amplios estudios y apartamentos del Fortune Grand Hotel están decorados en un estilo moderno y equipados con conexión wifi gratuita, un balcón privado, un televisión hélice de vía satélite y un baño privado. El restaurante del Fortune Grand, decorado con sillas rojas y paneles de madera en las paredes, sirve un desayuno buffet. A 5 minutos a pie hay numerosos restaurantes. Los huéspedes podrán relajarse en una tumbona en la piscina y al mirar los rascacielos de Dubai. También podrán relajarse en la sauna y la bañera de hidromasaje. El personal de la recepción está disponible las 24 horas y ofrece un servicio de enlace con el Aeropuerto Internacional de Dubai, situado a 10 kilómetros. ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el vídeo para ver los detalles.